Tengo aquí al welcome de turno Cartita de hada, que si que si A ver, observemos primero, tesoros Porque cual es, este lo va a hacer, ah pues si, es esta Es esta, podría pensar que era igual otra cosa Claro, pero me haría falta otra gemita de estas Pero no se si ya la hemos perdido esa o que Pues por el momento no voy a venderla Voy a vender las otras cosas A ver, cegadora Hierbas no, obviamente, estos si 14 de estos Y por ahora nos darían 27.000 Así que no está tan mal Me lo guardo A trucar la striker Esto a tope Y esta le podemos hacer alguna cosita más Cadencia de fuego y capacidad Pero por el momento yo creo que la voy a dejar ya como está El TMP Ixi, por poco ¿Dónde lo puedo meter? Lo tenemos casi a tope Nos falta la capacidad, lo único Pero lo tenemos bastante a tope Y en rifle 24 y capacidad Pues le voy a meter capacidad Por 20.000 Que les va a venir bien luego para los Los regeneradores estos Es para el capítulo 5 con algo Y estamos en el 4 2, 4, 3 No sé en cuál estoy Vale, tenemos ahí a un coleguita No, así Con el rifle de asalto O con la pistola O con estos son ya normales Por ahora No, 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 no Con tu puta vida Son normales Pero claro Te escupen fuego La última vez que le estiré una granada Estando ahí Fallé Porque son un montón Veremos a ver ahora Bueno, ni tan mal No a todos Pero sí a casi todos Y aquí lo mismo Que vengan, que vengan Que vengan, que vengan Y irán cayendo Y me gasto lo mínimo Bueno, lo mínimo Lo mínimo es con cuchillo y todo Claro O sea, menos que esto No voy a gastar Claro Me quedan ya Ya están, ¿no? Pues ala Recogemos lo sembrado También le voy a haber metido Un tiro de pistola Que vengan todos Y a cuchillo Pues sí Y nos hubiéramos Agarrado una granada Pues sí Espera, ¿me quedaba un tío Todavía por ahí? No, no, no Qué asusto Es que hay unas monedas Que acaban de desaparecer En mi puta jeta, creo Sí En mi puta cara Han desaparecido Vale Antes de ir para allá Vamos a limpiar bien Que creo que ya no hay mucho más Así que Y aquí me dirán Ah, puedes Te falta algo redondo Pero bueno Ya volveremos Aquí Ah, vale Esto es lo de ese Vale En breve Empezaremos a tener Otros enfrentamientos Vale Tenemos un tesoro Por aquí Creo que estas partes del juego Ya no me hacen tanta gracia No te voy a engañar Pues no sé dónde está el tesoro, amigo Ya que no veo Brigi, Brigi Tú ves Brigi, Brigi Porque yo no veo Brigi, Brigi Vale A ver Vamos a cargarnos primero Por menos Con Riffio Los que les lanzan cosas Mierda 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 Agárralo A ti hay un gollón Donde vas a poder agarrar Tú Aquí está El motosierro El motosierro Está aquí Un par de que se queda ahí Un par de que se queda ahí Un par de que se queda ahí Lo matamos Me vas a comer un huevecillo Ah, el motosierro de mi corazón No Sigue vivo el de la motosierra Hay uno ahí parado Por el momento lo voy a dejar ahí Porque este se ve que se Se queda la mayoría de ellos Como así Pero le pasa con un montón de ellos Sigue vivo Igual ya matamos A este Ya gastamos Sigue vivo el cabrón Y sigue vivo el cabrón Ya chupa, eh Ya chupa Ahora Vale Y aquí vamos a coger cositas Y mirando al suelo Porque hay trampas Y seis cosas, ¿sabes? Y yo suelo tener tendencia A comérmelas O sea, tú dame Los euros Vale, tenemos la llave Plantita amarilla Había una roja por ahí Que la he visto abajo Ahora la cogemos Y nos hacemos una super ¡Vamos! junto a la mano junto a la rodilla vale, ya están todos muertos ¿que puede haber quitado la escalera? pues se ve que sí la plantita ahí está y hacemos una super chachi guay mezcla ya tengo que ver problemas de espacio ya un poco de hecho voy a probar ya que tenemos aquí ocuparán menos espacio si están recargadas luego me puede venir bien para cierto boss vale, no me quedo aquí con nada, ¿no? no molisao este no sé si no bajaba esta no sé si bajaba o no bajaba esta creo que no, creo que no hacía nada más que acojonar si, si hace, si algo, algo había vaya que si baja muy bien, sin munición me la juego me la juego me la juego en el sentido de pues eso de que era un golpe más y muerto pero si es en el otro modo en el que no bajaba una espinela cositas dinerito vale, sí, ya ya sé cuál es esta parte aquí vamos a gastar bien de escopeta hay una forma entre comillas de ahorrar pero vamos a gastar bien de escopeta a ver, tenemos 15, 15 y 1, 6 y el cartucho entero vale casi no llega a 50 y si no tenemos otras cosas vamos a hacer aquí un poco el Indy Lions por la vida que no me deja subir chico que era disparando al otro lado, ¿no? ah, pues sí que se vayan arrimando y cuantos más mejor intentar gastar las mínimas posibles a ver si hay 4 o 5 enfilados que es que es que security a la región bueno, ya que está este solo no me quiero adelantar para allá por eso, porque me van a venir otro motosierro espera, quieto he parado y hay que volver a la escopeta no sabéis, había un QTE o algo ahora importante es que como no lo hagáis, me mueres prefiero perder lo que hay allá adelante porque no estoy seguro de lo que me quedaba pero si, ahí me hubiera dado tiempo a cogerlo bueno, ni tan mal, tampoco pasa nada aquí no tenemos nada y cogemos la cosa esta redonda que nos hace falta para la puerta que hemos visto anteriormente este va a hacer un directo más cortito luego si puedo a la tarde noche haremos más aquí ¿y usamos? claro que sí otro ascensorcito en un sitio super adecuado super adecuado